Nos encontramos en la UIMIS revisando el cuarto frío. Acá es donde vamos a recibir las vacunas que esperamos iniciar este proceso contra el COVID. De acuerdo a instrucciones o directrices que ha dado el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud para poder empezar esta jornada tan esperada por todos los ciudadanos. De igual manera contarles que tenemos ya preparados 35 profesionales de la salud para iniciar jornadas de vacunación y entrarán a capacitación en los próximos días más de 100 funcionarios para que realmente podamos estar listos. De igual manera estamos trabajando con tecnología para poder tener georreferenciada a las personas y poder saber cuáles son los centros de salud que vamos a habilitar para avanzar en esta jornada. Estamos absolutamente comprometidos con proteger la vida de los bumangueses, no solo de las personas sino también de las empresas. Esta batalla la ganamos.